En Llamas, señoras y señores, en Llamas, Jorge Alís, ya que acusa ser censurado por este evento que se hizo, ¿no?, para juntar recursos para lo que, damnificado de los incendios de la región de Valparaíso y, ¿qué se llama?, Juntos Chile se levanta. Efectivamente, y fue el pasado viernes en el Movistar Arena y todo parecía que iba a ser un gran festival a modo teletón donde se iba a, bueno, a superar una meta, obviamente, que habían establecido, pero que además contaba con un montón de artistas y de gente que iba, obviamente, a estar presentando su trabajo y, entre ellos, el comediante y humorista argentino Jorge Alís. Que estaba recontra anunciado y que estaba recontra confirmado. Ahora, ¿qué es lo que pasa que finalmente la producción de este evento decide o vetar a Jorge Alís o Jorge Alís decide bajarse? ¿Qué fue? ¿Quieres saberlo? Quiero saberlo. Él ha tachado de censura de que, efectivamente, algo dentro de su rutina, que desconocíamos hasta ahora, no había gustado a parte de la organización. Y sí, una frase fue la culpable. ¿Pero quieres ver precisamente cómo lo cuenta Jorge Alís? Me encantaría verlo. Adelante, don Víctor Trincado. ¡Ah! ¿Cómo va? Bien. ¿Eh? Estamos bien en el lado. Que me no censuraron, estos c***. No, no. Si me censuraron, no lo dejaron subir. Porque, no sé, decíamos cosas como que él no se podía decir. Así que... ¿Eh? Sí, me encantó. Aparte, bueno, está. Fue una cosa de la producción. Gracias, Papu. Éxito. Nos vemos. Que estén muy bien. Oye, ¿le pongo el escándalo después de aquí? Dale. Hago una foto. La gente quería que subiera, pero... Estamos muy guacinando, hombre. Sí, sí. Que estén muy bien. Igual. Que estén muy bien, Loro. Bueno, acabas de decir que no. Yo pensé que decíamos un par de bulugueses hablando... ¿Pero qué pasó? Explícalo a la gente qué pasó. Mandamos la historia que teníamos que mandar. No leyeron el guión que mandamos. Y después mandamos el video que íbamos a hacer, no lo pudieron abrir, dicen, no lo hicieron. Y después de eso, no sabían qué íbamos a hacer. Y ahora era como que se decían cosas que no, porque como estaba en la televisión, no se pueden decir ciertas cosas en la televisión. Y esa historia es lo que realmente llama la atención, que no se pueden decir cosas porque esto sale en la televisión. Queríamos hacer críticas sociales y no nos dejaron. Teníamos críticas sociales, teníamos unas críticas sociales que parece que no servían, que no se pueden decir. Y por eso molesto. Bueno. Nos vamos. No están c******. No, no, no. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Y bueno, queremos decir esto porque tiene que ver con esto. No tiene que ver con humor ni nada. Metí la pelota al piso. Me huevo el plato. Porque en realidad es una m****** que no se pueda decir cosas y que haya censura. Y que de repente, en esa censura de m******, es como la gente escucha lo que quiere que escuche, lo que tienen guita para que escuche la gente. Y veníamos a apoyar. Veníamos a apoyar y al final no se puede decir cosas, no sé por qué. Bueno. Lo lamento. Tenía muchas ganas de estar apoyando. Vamos a hacer eventos para apoyar. Juntos levantemos Chile, donde se puede hablar de cualquier cosa. Sin que te digan qué es lo que vos querés hablar. Nos vemos. Manuel, esa es la versión que da Jorge Alís a partir de no presentarse en este evento que como fin tenía recaudar fondos para a todos aquellos damnificados por los incendios en la región de Valparaíso. Una rutina en la que hablaba de la idiosincrasia, obviamente chilena, argentina. Un poco su humor, el de siempre, bien detallado, bien irónico y bien incisivo. Pero al mismo tiempo, un poco corte político, que también es muy dado a ser la forma en la que él interpreta y da a entender su humor. Y una frase, sobre todo una frase, habría sido la culpable de que Sergio Alís no se hubiese podido presentar en el Movistar Arena. Vamos a hablar de esta frase, se la vamos a llevar hasta sus casas a ver qué opinan, por supuesto, y a ver qué opina el panel. Manu González, estábamos hablando de Jorge Alís y él acusa haber sido censurado por parte de la producción, ¿no es cierto?, de el evento Juntos Levantamos Chile. Lo cierto es que el propio Sergio Alís comentó que él mandó en un momento dado el guión, para que se leyese por parte de la producción, de cómo era su rutina. Y nunca se le dijo nada al respecto, hasta que llegó el mismo día del evento de este Juntos Levantamos Chile, en el que él iba a subir al escenario. Y es ahí cuando le hacen una acotación precisamente a su rutina de humor. Porque se sabía que dentro de esa rutina iba a haber un tema político, seguramente, jugar con el humor, con la idiosincrasia del chileno y del argentino, y una serie de cosas. Pero habría una frase que no habría gustado. Y fuentes que estuvieron presentes en el propio Movistar confirman que efectivamente se habría ejecutado esa censura. Y la frase, en sí, hacía alusión al presidente de la República, que estaba sentado en las primeras filas del propio Movistar. Y el merluzo Cayampín Bombín. Su rutina tenía contingencia política, pero la frase que pidieron que borrara fue esa. Se le comentó al portal, a El Filtrador. Por qué no hicieron la pega y por censurarlo. Que es como se manifestaba precisamente la fuente que participó en el evento. Y que dijo que ellos, bueno, que era una frase que ya estaba en el guión original, que nunca le dijeron nada. Que parece ser que fue el propio equipo del presidente de la República, no le pareció en un momento dado. Y le habrían dicho que, por favor, que esa frase se desequitase de la rutina. Ya que podría, pues bueno, o generar algún comentario o en un momento dado incomodar al presidente. Máxima, además, que es una frase que ya se ha convertido en un meme. Ya es viral desde hace un tiempo. Con lo cual, Jorge Alís no lo estimó que era como para que se le censurase. Por supuesto, se ve que es como el remate de un chiste, ¿no? Pero me parece bien, porque el presidente de la República es la máxima autoridad de nuestro país. Y no me parece bien que un humorista haga alusión si es que está presente. Me parece una falta de respeto a todas luces. Pero aquí, ¿quién tiene la culpa finalmente? Porque, ok, todos saben que una producción como Juntos Chile se levanta, no se hace de un día para otro. Se hace con días de anticipación, ¿cierto? ¿Quién tiene aquí la culpa realmente? Porque finalmente Jorge Alís manda su rutina. Me imagino que los editores, los productores, la edición, la productora ejecutiva. A todo el mundo. La ven, me imagino. ¿Y cómo le cancelan el show minutos antes de presentarse cuando él ya está ahí? Me parece que cambia un poco el hecho de que el presidente Boric esté en el lugar. Solamente cambiaba de que el presidente estuviera en el lugar. Me parece porque ahí pueden haber asesores que se metan más en los libretos. No así antes, ¿no? Claro, porque los asesores del presidente a lo mejor no revisaron todo lo que estaba como rutina por parte de los humoristas que se presentaron al momento de hacer la pega, que puede haber sido más encima de la fecha, y al darse cuenta de esto pueden haber dicho que va a estar el presidente aquí. Me parece que esto debería salir del libreto. Sí, pero piensa una cosa. Este evento se iba a celebrar una semana antes. Por una serie de motivos se suspendió y se decidió hacer con más tiempo y seguramente mejor producción, que es lo que pudimos ver el viernes y además televisado por Anatel en todos los canales. Si no hubiese estado el presidente Boric presente, sentado en primera fila, si hubiese permitido que la rutina hubiese salido. O sea, si es que es por parte de los asesores del presidente que finalmente piden sacar esto del libreto, me parece que sí, que hubiese ido. ¿Puedo opinar? Claro, mi amor. Gracias, por fin. Estoy hace 10 minutos tratando opinar. Se dormía la lengua, Adri. Creo que Jorge Dí lo que está haciendo es ensuciar un trabajo maravilloso que está tratando de hacer la gente. Porque ¿sabes qué? Hay artistas que ni siquiera fueron convocados, como el Jordan 23, como el Chris MJ, que han donado cada uno de ellos 15 casas. Y callado a la boca. Entonces me parece el colmo que esta persona esté tratando de agarrar pantalla, generar prensa, lucrar y encima llorar porque no se le dio la oportunidad de tener un espacio en ese programa estelar que marcó harto rating y que pudo finalmente recaudar los fondos para poder ayudar y mitigar el dolor de la familia. Creo que aprovecharte del dolor ajeno para poder resaltar y destacar no corresponde. Creo que es una desubicación del porte de un buque de este caballero. Si lo bajan o no lo bajan, lo que valía era la intención de ayudar. Me estoy dando cuenta que no fue con la intención de ayudar. Él fue con la intención de brillar, de poder salir a la palestra. Y lo logró ensuciando un maravilloso evento. Me gustaría hacer una contextualización, Manu. Una contextualización de por qué yo encuentro que no es tan grave lo de Jorge Alís. Si es que esta es la razón, según la investigación que hizo la frase. La frase. Porque en diciembre recién pasado, el presidente de la República grabó un video en donde invitó a todos sus seguidores a que le hicieran distintas consultas. Y uno de ellos tenía que ver en cómo reaccionaba él frente a un meme que llevaba semanas dando vuelta a raíz de que un periodista español lo trató de merluzo y él respondió con callampín bombín. Y él se rió. Y él dijo, yo ahora me río de esto porque creo que uno tiene que partir riéndose de uno y de las cosas que dicen de ti para poder reírse de otras cosas. Entonces, que lo que hace Jorge Alís es utilizar una frase por la que el mismo presidente se ha reído. Se ha auto-reído. Y ha, claro, y ha confesado que no le molesta nada y que le da risa a los memes que hoy día se están utilizando con esa frase y cómo, inclusive, se están volcando para defenderlo de algunas situaciones que Jorge Alís lo utilizara en su rutina. No había ningún problema en el fondo, inclusive, que él estuviese presente ahí mismo. Esto a partir de que en algún momento generó polémica. Y al parecer incomodidad al expresidente de la República, Sebastián Piñera, cuando Cramer, ¿no? Él sentado en la obertura o en una teletón, ¿no? Cramer hace alusión y se ríe un poco del expresidente. Por eso yo creo que quizás la producción, Marito, y esto es lo que yo creo, no tengo certeza. La producción o alguien de la producción tiene que haber leído esto y, claro, dicen, no, pero ¿cómo puede ser que al presidente lo traten de merluzo, callampín, bombín? Y nadie le explicó a esa persona que el mismo presidente se había reído hace dos meses de esa misma frase. Entonces, por cierta ignorancia, creo yo, se tomó una determinación a último minuto de bajar a un comediante que en el fondo no quería insultar. Pero ahí es donde yo creo que sí tiene que ver el tiempo. Porque Jorge Alice debe haber mandado su libreto con tiempo. Y si es que alguien tiene la potestad de cortar el queque, de decir, Jorge Alice, tienes que sacar esto y finalmente que se haya generado esta pelea, puede haber sido con mucha anticipación y no tan encima. Por eso me parece que puede haber sido por parte de un equipo de asesor del presidente, de haber tenido a lo mejor el libreto de Jorge Alice y decir, ¿sabéis que esta parte no me parece? Entonces, por ahí puede ir un poco por temas de tiempo. ¿Y eso le da derecho a ensuciar el evento? Claro, de hacer público que lo bajaron, por tal motivo. Es que no le ha dado su opinión por si realmente le ocurrió. ¿Pero lo están ensuciando con eso? No, yo creo que el evento fue estupendo, fue fantástico. Se recaudó, ojalá se hubiese recaudado más, pero fue una cifra importante. Yo creo que si realmente te ocurre eso, tú has ido con todos los parámetros como artista, enviaste tu guión antes, tienes claro de que no es un chiste ni vejatorio ni complicado, sino que además el propio aludido se ha reído de la situación. Chuta, a mí me parece que como artista es censura. Es censura. Y para un artista eso siempre debe ser... Tienes derecho a reclamar cuando es un acto solidario para contar con la gente. Yo creo que uno tiene derecho a reclamar siempre. Si te parece que te censuraron, si te parece que te censuraron... Pero aquí yo creo que amigo ensuciar, poner mala onda con toda la gente que armó el... Porque se puede ver al revés, porque se puede ver al revés por parte de un humorista o un comediante que va a hacer algo a beneficio, finalmente le terminan ensuciando su carrera con alguna censura que a lo mejor se malentendió. Yo también tenía entendido que lo habían bajado, lo habían censurado, porque el 80, 70% de su rutina estaba ligada como de la cintura para abajo. Ah, eso es lo que pinta también. Entonces también lo habría censurado por ese... Estamos hablando de que lo hizo Anatel y que finalmente era una programación que tenía que ver con lo familiar y que tenía que ver con lo solidario. Muchas gracias, Manuel.